de la audiencia en la cuenta de Twitter de Guatevisión con la etiqueta SF son mentiras. Vamos lectura a algunos de ellos. SF son mentiras. Con las declaraciones tan torpes más les hubiera valido ejercer su derecho de guardar silencio. Silencio que algunos sindicados sí lo han ejercido. Otro mensaje. SF son mentiras. La piñata favorita de estos 57 privados de libertad ahora se llama Juan Carlos Monzón y por eso lo están reventando. Y por último, guerra de alacranes. Resultaron las declaraciones de Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina SF son mentiras. Lo que decía Daniel antes del corte Otto Pérez Molina señala algunos espacios que la investigación no ha llenado. Por ejemplo, el dinero. ¿Dónde está el dinero que se recibió? Nunca responde Otto Pérez Molina de dónde sacó el dinero de que se le acusa haya acumulado durante estos años. Tuvo la oportunidad de poder decir de dónde provenía ese dinero. ¿Por qué lo dijo? ¿No era el momento? ¿Quiso repetir una mentira? ¿Cumplirse aquello de que una mentira hecha muchas veces se convierte en una verdad? Sí, y como que tiene, a mí me da la sensación de que cree que por tener un estilo, yo lo llamaría contundente, de apariencia segura y donde sube un poco el tono y hace gestos con las manos. Exacto, gestos con las manos, con eso va a resultar más creíble. Y en realidad, de verdad, todo ese tiempo que tiene en la cárcel pudo haberlo planificado un poquito mejor. Ya que tiene tiempo para leer libros de autoayuda, que citó también en la declaración, podría haberse sentado y haber hecho algo bastante más sofisticado que eso. Una vez más, volvemos otra vez al escenario de qué resulta más creíble a día de hoy. Si una, si esas conferencias de prensa, de las que tanto se queja de Iván Velázquez, porque empezó a decir que cómo puede ser que tengan conferencias de prensa de dos horas y o sea, argumentos, como digo, un poco absurdos, esas conferencias de prensa o en una declaración como la que él ha hecho. Y yo creo que está bastante claro. O sea, hoy por hoy, por lo menos en cómo se está proyectando, Iván Velázquez es un personaje mil veces más creíble que Otto Pérez Molina. Y precisamente por eso, la técnica de atacar directamente a Iván Velázquez no hace quedarnos bien a Otto Pérez. Lo vimos la semana pasada con la figura de la fiscal Telma Aldana, donde, bueno, finalmente Aldana sale reforzada. Ahora, también utiliza un argumento, al misericordio, si queremos mencionar, cuando habla de la familia, han golpeado a mi familia, mi esposa, mi hija, pero si lo vemos más de cerca, a la hija de Otto Pérez Molina se le señala de algo o se ha mencionado a ella por las propiedades. Nunca se le ataca a ella por su persona. ¿Por qué utilizar ese argumento? Y al hijo por el caso de la alcaldía de Misco, ¿verdad? Claro. Tampoco no es porque sea hijo de Otto Pérez, es porque era el alcalde de Misco. También hay que poner a la familia perspectiva, ¿verdad? Y yo creo que ahí, pero yo creo que el argumento, el argumento de tenganme misericordia, lo eleva Otto Pérez y Roxana a un nivel de cinismo, creo que el adjetivo que cabe aquí, usaría otros, pero no me permiten usarlos en televisión. En radio sí los puedo usar, pero en televisión no. En radio los uso en la mañana. Muy fuertes para esta hora. No, no, son normales, válidos, existen en el lenguaje, no sé por qué no los utilizas. Porque sería mi última noche aquí, entonces no, en la radio no hay problema. En la mañana los uso y de vuelta no hay problema. Pero, tengasme misericordia, yo me sacrifiqué por Guatemala, yo hombre sufrido, ¿verdad? Segundo argumento, ¿verdad? Nosotros dedicamos nuestra vida por el mejoramiento. Tercer argumento, yo enterré niños huachorcos, ¿verdad? Cuarto argumento, yo me dediqué a trabajar y ese desgraciado me tenía llena la agenda. Quinto argumento, usted no se va a meter con Otto Pérez, usted me está diciendo a mí pues soy mujer, no sé qué, parece que aquella cosa de National Geographic, así donde las leonas defienden al león, guau, porque faltaba ahí, creo que la Ayuso o alguien así defendiendo también al otro. Dar resultados, esa estrategia cuando se utiliza de una forma exagerada, cuando la población se da cuenta, como lo mencionas, viene de una línea narrativa y cae en un cinismo que se puede revertir. Y se está revirtiendo. Curioso que la estrategia, la estrategia se está revirtiendo, no sólo para ellos, sino para sus cómplices de estrategia. Y si no miremos el ataque que tiene, el ataque que está teniendo, ¿verdad? Prensa Libre. Así es. Y nosotros ya vamos a entrar también en la lista, o sea, nosotros tampoco no estemos así... Cantando victoria. Sí, porque igual vamos a estar... Pero como puso hoy bien el editorial de Prensa Libre, un ataque viniendo de ahí, en realidad, es más un encomio. Es una distinción. Algo bien estás haciendo, ¿verdad? Si esas fuerzas del mal, del sistema... Del sistema pasado, de la vieja política... Todavía sigue siendo bastante actual el sistema y ahí están esas fuerzas para demostrarlo. Pero en última instancia yo creo que es una cuestión de credibilidad. Y hoy por hoy hay un problema en este país y es que no medimos la opinión pública como deberíamos medirlo. Deberíamos tener más encuestas y ojalá... Fíjense en otros países la cantidad de información que uno tiene sobre cómo y por dónde va la opinión pública. Aquí nos tenemos que fiar básicamente redes sociales porque no tenemos mucho más que un par de encuestas que hacen entidades extranjeras, por regla general, de percepción que no van a medir tanto la actualidad. Pero si tú te dirías por eso y por la sensación que uno tiene en la discusión pública, yo creo que es una cuestión de credibilidad y hoy por hoy la credibilidad de tanto de los canales que están hoy por hoy metiéndose con con prensa libre como de la pareja, expareja presidencial, ni punto de comparación. Bueno, llegamos a la etapa de las conclusiones. Esto no va a ser una conclusión más, más bien es una pregunta. ¿Van a ser ligados a proceso Otto Pérez y Roxana Valdetti y algunos cercanos mañana en estos días? Creería que sí, por la lógica del MP, la lógica del MP es con base en la ley contra el crimen organizado, sepan o no sepan, hayan participado en un grupo que al final su objetivo era tener un beneficio de manera ilícita, pero un beneficio propio y tenían al final una dirección, altas probabilidades de ser ligados, aunque no creo que los 57 vayan a ser ligados, creo que algunos van a tener medidas sustitutivas. Daniel. Sí, habrá todo tipo de detalles ahí, yo estoy convencido que en parte de este gran bloque habrá gente que incluso ni siquiera se le ligue a proceso o que se le den medidas sustitutivas porque no es exactamente lo mismo todos, pero lo importante que son los altos jerarcas políticos, si uno se fía de la clase de defensa que han tenido hoy, desde luego tienen todas las de perder, o sea, yo creo que sí van a ser ligados a proceso y sí vamos a tener que saber mucho más de este caso y de los casos que están asociados a las declaraciones de mando. Estaremos pendientes de la etapa intermedia donde se van a presentar más pruebas, ¿no? Sí, por lo menos. Muy pendiente de lo que el Ministerio Público presenta. De verdad es un caso que es tan importante para el sistema guatemalteco, es tan crucial que lo que pasó en 2015 se concrete en que la justicia haga su trabajo, que sí merece la pena que atendamos. Ojalá este sea el parqueaguas. Muy de, muy, muy, muy cercanamente. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias. Estorbo por este análisis de las declaraciones de Otto Pérez Molina y Roxana Valletti, seguiremos siempre pendientes. Y a usted, muchísimas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro, el espacio donde se saca sus propias conclusiones. Feliz noche, nos vemos mañana. Chau. 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 Chau.